El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versículos 10 a 17 En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos A ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Por eso les hablan parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender Así se cumple en ellos la profecía de Isaías Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros de oído, han cerrado los ojos Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos Ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure Pero, bienaventurados los ojos de ustedes Porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen En verdad les digo, que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este es un regalo maravilloso, el de este Evangelio ¿Sabes por qué? Porque es que, mira lo que el Señor dice tan claramente A ustedes se les han dado a conocer los secretos del Reino de los Cielos Y me viene a la memoria, muy joven Pertenecí a un movimiento que ha desaparecido mucho Lástima, un movimiento para la formación de niños, jóvenes Y aún de adultos, el movimiento Scout Internacional Yo me acuerdo cuando, estando muy joven en la tropa Teníamos, a veces, a través de señales Una caminata, pero que no era con palabras Sino se ponían signos en el camino Pare, a la derecha, a la izquierda Bueno, abra este papel Hasta el final, donde estaba el tesoro Donde estaba lo que había prometido al final Y yo me acuerdo que uno hacía ese camino con el deleite Y cada signo de esos era una sorpresa Y vamos adelante hasta que ya veíamos Donde estaba el tesoro Y prácticamente nos volcábamos alegres Y abríamos aquel tesoro Y reíamos Y nos sentíamos triunfadores Es lo que nos dice hoy Jesús A ustedes se les ha regalado los secretos del Reino Porque ustedes tienen una maravilla Para el presente y el futuro Porque ustedes no han sido creados Únicamente, como muchos creen Únicamente para nacer, crecer, procrear, morir, trabajar O sea, la vida de cualquiera de nuestros animalillos No, somos seres humanos Y más que seres humanos Somos hijos de Dios Somos seres de Dios Somos hijos de Dios Y hasta San Pablo se atreve a decir Ustedes son dioses Son los secretos del Reino Para nosotros Estas parábolas Esta palabra Y todas las celebraciones Y lo que vamos encontrando en el camino Siempre es Para que lleguemos a deleitarnos Con el gran tesoro Que al final de todo ello está Gracias Señor por hacernos deleitoso el camino Gracias Señor por permitirnos Que esta vida es unir descubriendo cada día Tus dones, tu amor y tu gracia Caminantes por este mundo Llenándonos de tus sorpresas Que alegría Señor Que alegría Señor creer en ti Que alegría saber Que ese tesoro final es la Pascua La resurrección Donde estaremos viendo el brillo luminoso Para estar firmes en la vida Que nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén